Muy bien, muchas gracias, pero vénganse para acá, mi querido Ricardo, mi hermano y Lili, mi hermana. Déjame ayudarte, siéntate aquí con mucho cuidado, por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces, hágame? Te estoy ayudando porque ya nos enteramos, ¿verdad, muchachos? Y ya me enteré de que estás embarazada. ¡Un aplauso! ¡No, no! ¡Que no estoy embarazada! Bueno, entre que son peras y son manzanas, mi hermano, voy a empezar a leer unas llamadas de nuestros televidentes. Hay llamadas, por supuesto, para todos ustedes. Por ejemplo, esta que dice, Alfredo, estás muy guapo, qué bueno eres, a ver cuándo te pasan a Canal 2. Muy bien, esta otra que dice, Alfredo, qué bonito saco tienes y qué bonita corbata, a ver cuándo te pasan a Canal 2. Gracias, muchas gracias. Este es para Lili, Lili Brillanti. Por favor, Lili, dile a Alfredo que qué guapo está y que ojalá lo pasen a Canal 2. Muy bien, aquí hay otra, Alfredo, qué galán eres, a ver cuándo regresas a las telenovelas. Ojalá te pasen a Canal 2. Muy bien, aquí hay otra más para ti, mi querida Lili. Ojalá, Lili, dejes hablar a Alfredo Adame. Muy bien. Pero si yo siempre te he dejado hablar. Te lo estoy diciendo, mi hermanita, me tienes que dejar hablar. Y aquí tengo, bueno, más llamadas que estas. Estas sí son para mí, pero, bueno, pues ya no tengo tiempo y sería, sería mucha vanidad. Bueno, pues muy bien. Ahora sí, aquí en la mesa de Adame vamos a hablar sobre los fantasmas. Así es que vamos a ver esto. Corren al gollito. Los fantasmas, ¿están entre nosotros? Los fantasmas son antipáticos y por eso nadie los puede ver. ¿Usted qué piensa? Llame y opine. Entérese de esto y más aquí en la mesa de Adame. Muy bien, y para hablar de este tema están aquí los expertos Carlos Tejón, especialista en fenómenos paranormales y escritor del libro Cañitas, que más bien debería llamarse carnitas, que es lo que debe desayunarse, por eso trae esa panza. También está con nosotros el comediante e investigador de fantasmas Luis Morrón. Sus amigos le dicen el pimiento, el pimiento morrón. Bueno, hoy les traigo un fenómeno paranormal. También nos acompaña el resto del elenco del programa, entre los cuales destaca mi amigo, mi querido hermano, el azote Gudini. Ah, y Shanik también está, que no viene al caso, pero es que la invitamos el otro día y no hemos encontrado la manera de que se vaya de aquí. Y bueno, después de haber leído sus llamadas y sus comentarios, como dijo mi dermatólogo, vamos al grano. Los fantasmas, mito o realidad. Carlos Tejón, ¿es cierto que tú tienes unas fotos de los fantasmas? Sí, miren, aquí están en las pirámides, mira, aquí están en las pirámides, aquí están en unas montañas, ¿sí? Sí, y aquí están en París, ahí se ve la Torre Eiffel, ahí están. Muy bien, muy bien, ¿y dónde están los fantasmas, mi hermano? Pues, pues es que los fantasmas son los que tomaron las fotos, están atrás de la cámara. Pues no quedan fotos de los fantasmas, mi hermano. Pues sí, ellos me las prestaron, por eso son fotos de los fantasmas, ¿o qué no? Eso no es nada, yo traigo evidencia de su existencia, vamos a ver esto. ¡Corre la bollito! ¡Qué impresionante, verdaderamente impresionante! Pues a mí me pareció muy chafa. ¿Cómo? ¿Quieres decir que te pareció muy chafa la evidencia? No, lo que me pareció chafa fue la muñeca. Yo tengo una mucho mejor, que dice, mamá, muere sus manutas y solo se contenta llenando la facial. ¡Este güey! Yo tengo una mejor, que esta, esta se infla y tiene la boca así. Y también mamá, dice mamá. Muy bien, mi hermano, pues vamos a ver mejor, más evidencias de fantasmas, vamos a verlo. Pongan atención en este video, yo traigo unas imágenes espeluznantes de un fantasma en el metro de Tokio. Vamos a verlas. ¡Corre la bollito! No lo puedo creer, qué bárbaro, qué impresión. Por primera vez en la historia, la evidencia clara de fantasmas. Y eso lo puede ver usted gracias a nuestro programa de Viva la Marrana, que por cierto, debería ya estar en Canal 2. Oye, Lili, ¿qué te pareció el fantasma del metro de Tokio? Ay, pues fíjate que yo he percibido fantasmas peores aquí en el metro de la Ciudad de México, sobre todo en Pino Suárez. Una vez me atacó uno, no lo vi, pero bien que lo sentí. Me metió mano por todos lados, hasta se llevó mi cartera. Oye, ¿no habrá sido ese fantasma el que te embarazó? Ya les dije que no estoy embarazada. ¿Y saben qué? Yo ya me voy. Quédense con su maldito programa de porquería. Lili, por favor. Ya me voy. No, sabes que a la vez no se vale. Tú sabes que esta es tu casa. Está bien. Producción, párenla, por favor. Está bien que no me deje hablar, pero bueno, no hay problema, lo podemos platicar. Lo podemos platicar. Muy protagonista. Muy protagonista. Yo creo que hizo bien en irse. Producción, ya me la traigan, porque no deja hablar a la gente. Y qué bueno que ya se va. Yo no sé por qué le haces caso. Además, al baboso, al baboso de Ricardo Escoba de Bar. Yo no sé cómo le haces caso. ¡Ey, un momento! Yo no soy un baboso. Y no soporto que nadie me diga eso. Es más, ¿sabes? Yo también me voy. Me voy de aquí. Me voy, hermano. Pues vete, fíjate. Vete. Además, no puedes hacer esto. Si te vas, déjanos los lentes de contacto. Que esos son de la producción, mi querido Ricardo Escoba de Bar. Que regrese los lentes de contacto. Por favor. ¡Qué delicado! ¡Ay, bueno! ¿Sabes qué? Aquí ya se hirieron susceptibilidades. Y bueno, pues, definitivamente. Pues yo no sé por qué hace peores berrinches, mi querido Ricardo Escoba de Bar. Hace peores berrinches que mi querido Budín. ¡Berrinches! 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 Lo único que es lo mío es la intensidad. Y yo exijo absoluto y profundo respeto y... ¡Ajá! Y tú no sabes nada de eso. Eres tan insoportable como un... como un monólogo de Adán. Me voy. No me vengo. Me voy. Esto es detestable. Me voy. Mi querido Budini, no te vayas, mi hermano. Eso sí es. No son maneras de irse de un programa. Yo creo que es un comunicador. Este güey. No tiene por qué irse de esa manera. A ver, a ver, a ver, mi querido Budini. ¿Cómo está eso de que soy más insoportable que un monólogo de Adán? Yo no soy tan insoportable. Sí. Este güey. ¿Sabes qué, güey? A mí nadie me va a insultar en este programa. Mucho menos en exclusiva. Porque, dejo que te digo, estoy muy enojado. Mis lentes, no, mi hermano. Porque tengo que seguir leyendo las llamadas. Tengo que estar en Canal 2, mi hermano. Pero tengo que hacer berrinche. No, no, no. Mi taza tampoco, mi hermano. Además, yo no soy un loser. Loser como Shanique. Yo soy un loser. Me voy. Me está atacando. Me está atacando. Shanique. Shanique debe saber que es una persona única. Y que está expuesta a este tipo de documentalos. Ya le llamé a ese tipo de documentalos. Mira nomás. Ya le había pasado. Ya le había pasado. Y la verdad, qué tragedia, qué lástima. Porque esta llamada que aventó Adán era precisamente dirigida a Adán. Y no la vamos a poder leer. Qué mala onda. Bueno, vamos a darle a... Bueno, no importa. Yo me quedo aquí con mis expertos. Y vamos, vamos a seguir con el programa. Bien, aquí tengo unas llamadas. ¿Qué les parece si las leemos? Sí, me parece muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es la mitad? Muy bien. A ver, si quieres... Permítame, yo lo leo, yo lo leo a mis hermanos. Mis hermanos. La señora Rojas dice, yo pienso que Carlos Tejón y Luis Morrón son unos farsantes. Yo no les creo nada. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué pasa, Hernán? Yo creo que... Eso sí. Sí me lo he hecho. Hermano, no a la violencia. Hermano, no a la violencia. Por favor, mi trabajo es un programa de investigación. Es por su programa de gente. Pues es que yo me largo de este programa. Yo también, yo te acompaño. O sea, yo traigo videos. Son pruebas fidedignas. Yo te acompaño porque... Bueno, pero no se molesten. No se enojen. Eso es lo que opina nuestro público. Son las llamadas de nuestro público. Bueno, pues. Qué barbaridad. Pues voy a terminar yo, solito, de leer las llamadas. A ver. El señor González opina que los fantasmas no existen. Eso es lo que opina... Eso sí calienta. Yo también me voy del programa. Es más. Me voy a ir con el coque, Muñiz. Vete, mi hermano. Vete. Él, sí. Está en Canal 2. Eso sí me ardió, pollito. Eso sí me ardió. Bueno, pues. Voy a seguir leyendo llamadas hasta que me pasen a Canal 2. Esta dice... Alfredo, qué bueno que te quedaste solo porque los demás no sirven para nada. Tu mamá. Posdata. ¿Cuándo te pasan, hijo mío, a Canal 2? No lo sé, mamita, todavía. Y bueno, pues, por lo menos me quedo aquí con mis amigos, los camarógrafos, que aunque son muy malos, por lo menos les encanta mi programa. Muchas gracias. ¿Qué pasó, hermanito? Gollito, agarra la cámara, mi hermano. A ver, Gollito. Él, sí, se va a dar. Mi hermano. Bueno, voy a pasarme a la cámara porque es cámara 2 y a ver si me pasan a Canal 2. Voy para allá. A ver. A ver. A ver.